holis muy buena gente vamos a jugar una partida con janita que vamos a intentar hacerlo un poco didáctica un poco guía que hace mucho no traemos una guía y como me acaba de traer mi forte un vez subí a level 2 pasado mañana pero no pasa nada bueno hace mucho no subimos una guía al canal así que bueno vamos a intentar volver a esos tiempos donde buscabas un campeón de soporte y salían 50 años con el spam que metía y vamos a empezar con janita con esta build de lluvia de pero si la matamos y acá tienes que hacer pero nice nice doble kill minuto 2 con janita me sirve a pesar de nada más subió bueno ok acabamos porque está jodidamente rota está muy asquerosa con llana de hecho es uno de los soportes que se está usando más se está usando un montón y es muy divertido además que tenés tantas cosas para hacer así que es un campeón que no te puedes aburrir y es bastante complicado tratando de cancelar cosas con la q y haciendo un montón de cosas a la vez dps incluso pero bueno vamos a ir explicando un poquito cómo jugar esto y habrán visto que básicamente despegar la w aprovechar la intención empezar básicos con esta mierda y matar vamos a sacar esto y vamos a sacar buf bueno no iba a sacar poción pero es que a ver me tiendas como decía felicidades por cierto supongo que sea navidad para cuando la mayoría de este vea este vídeo pero bueno estaremos por estas fechas así que espero la hayan pasado pioli se murió y bueno ahora vamos a tener presente porque niño tienen los comentarios ahí si quieren alguna guía de algún suporte en específico de esa temporada y me voy a ver ahí que está más ronda de tratar de usarla y ver que sale bueno a ver que soy level 2 de hecho esta creo que también la vamos a poder matar bueno no sé por qué no va a estar hilado y de hecho tiene la q bueno si la mato y bueno a ver es que la mato yo y me sigo llevando kills uff quería jugar la wii que se usa con esto que como normalmente con llena abajo ibas antes con uff cayó todo con para esta modo uff para se puso de cagar esta fue un modo 2 no bueno como normalmente con llena ibas al cometa y quedarte atrás y tratar de pokear con alguna w pero irte para atrás rápido con esta w no con esta w vas a jugar muy ofensivo así que generalmente le arman el ítem de la corona glacial que es de este de la reina no glacial que te da bastante apete a buenos estadísticas te da velocidad de movimiento que te da daño y te da la estadística de tank y esa para para aguantar un poquito más el burteo porque bueno te vas a estar poniendo a rango bastante considerable de la gente para meter básicos con la lluvia de cuchillas de espadas pero bueno yo voy a hacerme la wii que me gusta más a mí que es la del hextech no es completamente troll hay gente que si se la arma pero te la tenés que armar si vas con mucha ventaja porque si no es bastante troll acá vamos a utilizar el level ok bien bueno ok bueno ahí vemos que me da igual el escudo de morgana porque yo voy a estar metiendo daño con básicos que son daño físico así que tenemos bastante daño y eso que si es un hard counter de llana de hecho bueno estoy trasladando bastante y esta partida es la que mejor me salió de 2-3 que intenté jugar con esta wii hoy de hecho la última la gané porque me puse a trasladar también porque estaba flameando el jula y dije ok vamos a ver quién flamea a quién y terminé con todo el ejercicio en el gato también salió bastante pero bueno es un campeón que saca el que es más ok que trágico bueno se va a morir este burro que yo creo que no me muero no estoy seguro igual a ver si no así no tiene como alcanzarme nada sin level 6 no tiene slow ni se hace ni nada eh bueno lástima que se lo robaron pero vamos a baquear y empezar a armar la will como digo no voy creo que sería más inteligente armarme la verdad la will meta que es la de la corona pero a la vez si aprovechas al campeón en 100% que creo que es mejor la will de Hextech a ver la will de Hextech es con este ítem y lo que tienes que hacer básicamente es mandarte con esto y aprovechas el gap closer que te da esto un saltito para adelante y con eso podes meter un slow de la wii y generar kills que con llana generar kills no vas a estar generando kills pero con esta build si y además que bueno tenes un montón de daño y en early mid game si vas con ventaja podes llegar a reventar a la gente ehm lo que tiene que bueno es un poco más complicada también de jugar que la otra build por el hecho de que eso es muy fuchi pero bueno a ver eh me está tentando irme a pelear contra Karthus que no debería pero ok a ver que pasa por acá si viene a alguien pasa que no estoy completamente solo eh si me ayuda alguien acá pasa que va a venir en medio de ellos y nadie más ¿no? bueno me llevo esto yo a ver me sirve y es que lo está buscando a palos es decir que no viene absolutamente nadie entonces no no tengo mana no tengo mana ay no tengo mana 20 de mana me faltan no está viniendo la boda y están cidísimos eh pero bueno creo que ahí si lo van a terminar bien eventualmente si ya 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 era uno que lo hice ok falló mucho bien porque esto era una versionidad gigante eh y bueno a ver me hubiera gustado que me sigan y lo podíamos matar pero no se pudo creo que si era level 5 ahí también lo podría haber matado pero bueno a ver están viendo que un Karthus 2-2 lo podes reventar con esta build sanita no le pego a la cuba así que me voy me voy porque no tengo mana básicamente y bueno pueden ver que tiene bastante potencial está bien que Karthus es una mierda en early pero a ver es un Karthus level 6 eh que bueno con la velocidad de por si que tiene ya le esquivas todo le giras alrededor le empezas a agar básicos y no sé es una build interesante es una build bastante interesante esto es una build bastante pero yo lo usaría la verdad creo que que sería un campeón para mainear sobre todo si estás OTK si querés se lo te pegue a algún soporte esta build de Shanna está muy buena es muy gracia no te vas a aburrir ok y es que mirá lo que hace literalmente revienta y ahora se da el Exclude me da igual que se bueno se lo da este eh pero si se lo hubiera dado a ella me da me da bastante igual que intenta como me ayuda mejor eh je porque le meto daño a con base bueno acá de hecho no va a tener el lo va a tener la Q pero no va a tener daño de no va a tener velocidad de de básicos velocidad mmm si no está en el shit no tiene velocidad tampoco así que bueno eh la puede matar no tiene R no tiene R no tiene R le doy el Scudete por ahí y bueno es que a ver también tenemos el pill osea pareciera que somos un campeón de daño porque estamos reventando a daño pero la verdad es que seguimos teniendo todo el pill que tiene Shanna porque no perdemos en ningún momento el pill porque de hecho escala relativamente bien Shanna con con AP y bueno a lo que pasa a lo que pasa así que bueno eh tendría que tener un poco de cuidado supongo yo de no me debería tanquear la la Q ¿no? bajo torre sobre todo podría ser muy muy trágico eso eh tendría que ir saco bueno ya tengo el 800 ahora espero que esté sola la Lux se nos muere a ver a ver o no bueno no confiaba eh no confiaba pero se salió ok oh bueno el escudo está bien está bien ehm bueno me sirve voy a sacar esto que quería sacar y tener más AP y bueno quiero este ítem empieza a ser divertido esto cuando tenés este ítem eh bueno a ver voy 6-0 con Shanna ya es divertido pero empiezo a ser más divertido bueno que tenés este ítem eh no veo todavía bien low ok eh ok bueno un poco me me la partida eh y a ver que hacemos por aquí yo no me quedaría si fuera la Miss Fortune pero bueno si quiero quedar allá de ella eh supongo que ahí está va a quedar tira de eso eh un buen truquillo que se puede hacer contra la civil eh eh ok bueno a este y a este también lo vamos a matar de hecho lo voy a empujar ahí nada bueno lo voy a empujar para que para que mi Fortune pueda pegarle pero nada cabe en otro pero bueno a ver igualmente matamos a la DC está bien y nos llevo la fuga aquí está fuga para mi y todavía falta sender uh 200 dólares me hubiera venido muy bien matar a la a la morgana de hecho me podría farmear la wey a ver o mato a morgana o me farmeo la wey pero yo quiero el oro me lo merezco pasa que para matarla acá necesito daño físico pero mágico también mira el escudo nada eh si tuviera todo el maná ahí por ahí sí pero me voy a tener que formar con la wey uh a ver me tengo que farmear ese gordete antes de que lleve mi Fortune para que no lo vea que no se enoje ah bueno me voy a ver que creo que en lo que bajeo y todo llevo a la rara de item y bueno a ver con este item vamos a poder hacer bastantes cositas podes rotar porque como digo tenes el combito de el item más W y terminas alcanzando a alguien que esta lejisimo y ah me cago este va en la torreta no no robaba tanto no y vamos 7-0-1 cuando el ADC va 1-1-4 a ver la wey como digo es meta de hecho Shanna prácticamente siempre se esta armando con esta runa lo que no esta meta es este item pero ahora van a ver que es muy divertido y para mi esta bastante op sobre todo en el o bajo a ver capaz que en challenger y se lo se van a esperar que tengas eso y no se va a funcionar pero en el o bajo esta bastante bien a ver ah bueno no me sale o si bueno si si me sale eso es el combo es bastante desquiciado la verdad a ver no fue worth gastar absolutamente todo para matar al 0-4 claramente pero ok todo por aca y me llega a salvar aca? creo que si eh creo que si me voy a ir porque ahí esta y bueno mandamos a los dos a ver lo que tiene tambien la lluvia de espadas es que tiene muy poco CE así que lo activas a cada rato, no es como no ser un electrocutar que tardas más, lo podes activar todo el tiempo, cada 12 segundos no se, esta bastante divertido esto la verdad, yo como digo, lo usaría bastante y creo que lo voy a estar usando bastante pero bueno, también quiero traer la build de Corona con Janita que es la más meta pero no se, el combo de esto con la W yo creo que está muy roto sobre todo con flash, a ver, con flash ya es desquiciado, encima acá puedo hacer wave clear y parece que no pero pensad que lo molesto que es que es una persona que aporte tanto, que pueda rotar si quiere, que pueda ganar línea porque es un lane bully que pueda hacer wave clear para holdear una wave y que moleste mucho como digo, el combo contra Sivir cambia un poquito porque normalmente tendría que ser lo que querríamos que sobre el team me bajeo yo, a ver, yo lo doy primero literalmente normalmente contra una DC, bueno contra lo que sea, que ha de estiar la W como primera cosa que haces pero contra Sivir lo mejor es dar básicos para baitear el escudo anti magia ese que tiene que no te... no estoy ni golpeando ni siquiera solamente dando básicos y le bajaba bastante vida supongo que voy a sacar esto ahora, la verdad que la will ya como es tan random la podes variar bastante pero bueno eso viene bastante bien, podes también sacar un high, podes sacar un dolor pero creo que mandato es lo más meta y podemos hacer eso que tampoco pega mal, tampoco es despreciable el daño que tiene por ahí vemos que 267 pegó bastante bien y bueno 11-0 a ver literal creo que no salí tan bien en una partida tuve poca suerte también, porque la verdad que sea difícil sacar keys, de hecho la will suele sacar keys pero también suele morir porque acá no me estoy muriendo, entonces puedo sacar más cosas todavía me quedé semana, me podría haber llevado 2 aquí también, tendría 12 pero bueno creo que voy a sacar un high que como digo la velocidad en llena te da daño tanto acá como acá, o sea como en los básicos entonces cuando tenés el mejai con más de 10 cargas te da velocidad también y bueno, seguir teniendo más velocidad y más daño y ser un campeón de daño prácticamente como digo, creo que lo difícil es no cebarte demasiado y no pensar que sos un puto mago porque no sos un mago, sos una llana después de todo y olvidarte completamente de hacer pill como me suele pasar como que creo que eso es lo más complicado, o sea, a la vez de saber que tenés todo este daño de potencial mantener la cordura y seguir haciendo pill porque teníamos la Q para desengaze y todo eso ok, a ver lo hacemos bueno, bastante buen daño ok, 2.30 pegamos tampoco vamos a adiviar, ¿no? pero bueno, nos mantenemos pulleados lo malo que no tener cometas hace que no veas el cometita ahí cuando le das una mina clima tan fácil a ver que no le das todo a ver, esto me puede saltar acá y matarme así que vas a saltar sin esquivar la Q. igualmente creo que con esto ya estoy montando lo suficiente para para que vale la pena estar acá ok, como la... ok, también podemos hacer eso, de usar el Hextech para esquivar todo eso eh, la Q sí, creo que está tilkeada, ¿no? porque como que no es ningún golpe de hecho bueno, no tiene el pull de inmediato bueno, no hay una la Q y la Q y la Q ahí tienen el pull eh, ¿podemos de hecho tigar la torre? no, no bueno, si, podemos tigar la torre una ah, bueno je eh, la Q y la Q y la Q ah, no me das asustiando pero bueno eh, están siendo juntos en que... es una mierda, ahí es el kart2 bueno, ¿por qué hizo? que no, 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 no un poquito y... ok la partida está bastante en la gacha creo eeeh... quiere tirar torren podría intentar hacer torren a ver, a ver cuanto le pego nomas, para hacer un poco de la actitud eeeh, tirar el niggler está en entrar no es tan worth it, pero si tiramos dos, capaz que si, porque el niggler tiene que tirar torren y bueno, ahora vos crees también es tan rápido la partida, pero es que ya a este punto creo que no van a poder remontar osea menos, bueno mi fortune no, no va muy bien el niggler está mucho guau, pero no creo que remonte ya ya a este punto la verdad los pobres la tienen complicada, voy a campear un poco de oro, eh, 40 creo que son que me faltan para el mandato, eeeh, y ya sería como la will full eeeh, me faltaría no sé, el item de wars gorro, alguna alguna cosa de esas, pero ya con esto estamos bien, porque tenemos una w activamos el mandato que da velocidad de movimiento, daño extra más el daño que ya tenemos, más la velocidad que ya tenemos y no sé, tiene bastante sinergia y bueno, no sé, o comenten que les parece, para mi es bastante divertida esta build bastante, a ver como digo, puede ser muy difícil usarlo al 100%, pero si jugás for fun solamente para pokear y ganar línea como si fueras un lane bullying como si fueras, no sé, una lux eeeh, es bastante fácil de jugar eso este, creo que lo puedo matar porque no hay torre, ahora vamos a probar el daño contra un tanque eh, esta aca no? si, si bueno, ahi vemos que le bastante daño le hacemos y es que nos matamos un tanque que si, que esta en la mierda y yo tengo 12 kills pero... eh, tenés tan interesante el bicho de tener la posibilidad de jugar con eso eh, bueno, aca vamos a hacer un poco de pide haciendo llanita como digo ahi vamos a meter, básicos si lo podemos eh, bueno, ahi trollé un poco perdí bastante, eh y trollé mucho, trollé mucho perdí las cargas de me high ahí, uff fue muy troll, no? tendría que haber matado a la lux pero me faltó daño, tiene, a ver esta media tanque la lux, tiene vida aca tiene, la corona si era la típica lux de Luden la mataba, pero pero bueno, a ver jejeje eh, el castrate bueno, se escapa ok eh, el jefe puede desesperar puede desesperar, puede desesperar en clameando clameando montones en la normal, esto es una normal por cierto eh, pero son super tóxicos los amigos a ver, como digo, la will ahora podría ser, bueno, podría ser pebetero también, que de hecho en la will meta eh, se suele armar bastante pebetero porque viene bastante y el pebetero te da velocidad te da daño de básicos a vos también entonces, por si que tenes esta runa ya sos una puta AK-47 con esto eh, así que por ahí también probemos alguna alguna vez jugar así y también depende el el no en Challenger, si tenes, no sé un Hawk Mouth, te viene bastante bien sacar un pebetero pero bueno, si jugas dúo también puede ser porque solamente ser puto Challenger eh, bueno me gustaría hacer alguna fun play a ver jajaja jajaja me suele hablar de ser como quiero y eso que tiene, como digo que es bastante contento vamos a atacar chicos y deje la que la vamos a matar ok 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 ese es el turno tiene que estar cuidando la torre ahi esta oh, no tengo como hacer un insecto ah, que triste no la voy a poder matar me parece oh pero bueno se ve un poquito lo que es la build esta bastante divertido bastante fuerte la verdad oh ahi esta se muere es eso osea es tener una shana pero que puede hacer plays además de hacer desengages y te da pokeo te da boost que es bastante raro tener una shana que encima tiene dps por la lluvia de la runa asi que bueno espero les haya gustado gente no se olviden del me gusta comentar por ahi que les parecio un saludo felices fiestas y felices años si nos vemos de nuevo pero voy a intentar subir algún video de por medio y bye bye